El Palacio Municipal de Congresos de Madrid acogió por séptima vez la cita más destacada de la economía digital en España. Este año, el Foro Internacional de Contenidos Digitales amplió su foco a todas las áreas que conforman la economía digital con la incorporación de nuevas temáticas como la transformación digital, Internet de las Cosas, Big Data o Cloud Computing. En esta edición, el talento joven ha sido uno de los grandes protagonistas, como se han visto en los seminarios, las clases de robótica y los premios entregados a nuevos emprendedores. Además, hubo varias conferencias donde participaron representantes de Telefónica en las que se destacó que no es la industria la campeona, sino el talento. A continuación, nos comenta una experta en Big Data. El Foro Internacional de Contenidos Digitales fue organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El encargado del cierre, FICO 2015, fue uno de los mejores cocineros del mundo. Ferradria, que instó a las empresas a innovar y es que, según el chef, en estos momentos, el 90% de la innovación en las empresas no es tanto el producto como el marketing. Con esto damos clausura a FICO 2015. Os esperamos el año que viene con las baterías cargadas.